Hoy estamos aquí por los hechos de que un compañero nuestro, la policía le grabaron mientras golpeó a un policía. Y nosotros queremos revelar que este video que han grabado, primero no está completo. Hay que pensar de cómo empezó todo eso. Nosotros llevamos varias semanas recibiendo golpes, nos han hecho las piernas, nos han roto los pies, nos han roto los brazos y nadie cuestionaba. Y por una vez un compañero nuestro responde a eso, pues parece que es el fin del mundo. Nosotros llevamos varias semanas, varios meses que no podíamos ni salir en nuestras casas. Nos esperaban fuera del metro de Besos Mar, nos decomisaban. Si tú eres negro, llevas mochila, no te permiten acceder en el metro. Hasta Barcelona, que nosotros salíamos para ir a vender, a buscarnos la vida. Ahí nos esperan, nos quitan la mercancía, nos golpean, nos hacen de todo tipo de maltrato y nadie cuestionaba. Y todo eso nosotros le llevamos varios tiempos resistiéndolo e intentando resolverlo. Y queremos denunciar eso, porque nos siguen hasta el día de hoy, nos siguen maltratando, nos siguen golpeando. Y ningún medio pone lo que nos está haciendo la policía. Estamos muy indignados porque no es justo lo que estamos viviendo últimamente. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos organizados para resolver todos esos problemas. Y el ayuntamiento, tener en cuenta que está aquí para resolver los problemas de la gente. Que nos contagian su rabia, su ignorancia, su maleducado. Es que todo eso nosotros somos humanos y podemos equivocar en cualquier momento. Por eso, a veces, si pasa cualquier cosa, hay que tener en cuenta que es por la provocación policial. ¡Suscríbete al canal!